¿Qué proyectos hay para este año? Hay muchos. Nosotros trabajamos con un programa que se denomina Programa Operativo Anual. Sus términos son POA. Y el POA contempla este año hacer entre 40 y 45 eventos del Mercado Próspero. Los años anteriores hemos estado en las principales grandes ciudades del Estado. Cuando menos en 40 ciudades hemos estado. Hemos ido al Distrito Federal con productores veracosanos. Hemos estado en el estado de Hidalgo y de Chiapas. Es probable que vayamos a otros estados este año. Pero lo importante que traigo ahorita al momento es que a partir del día 30 de enero. Vamos a estar y hasta el 3 de febrero vamos a estar en Tlacotalpa. En Tlacotalpa vamos a estar en las fiestas de la Candelaria. Ahí vamos, ya invitamos, hicimos la convocatoria para 80 productores veracosanos. Ahí vamos a estar nosotros en la calle principal entre el Centro de Salud y la Casa de Cultura. Toda la cuadra completa va a estar llena de productores veracosanos. Traemos todo lo que se fabrica en el estado. Desde ropa, calzado, artesanías, miel, café, vainilla, mole, salsas. Todo eso lo llevamos. ¿Cuántos productos estamos hablando? Cada productor puede tener hasta 5 productos variados. Si multiplicamos 5 por 80, estamos hablando de 400 productos fácilmente que van a estar a la venta del público. Este es un proceso que instruyó el secretario Eric Porres. Invitamos a los productores, los nuevos, los incipientes, los emprendedores. Están iniciando una marca, están iniciando un producto. Nosotros los invitamos para que desarrollen ese producto, vendan. Ahí mismo ellos hacen contacto con gente que quiere comprar al mayoreo. Ahí se hacen buenos negocios también. En Tlacotalpa tenemos la ventaja de que llega mucha gente de todo el país. Llegan del Distrito Federal, de Querétaro, Guadalajara, de distintas partes. Y entonces logramos que se vaya colocando este producto. Es un proceso que se vuelve muy interesante porque son nichos de mercado que se van abriendo prácticamente solitos. Pero nosotros con esto vamos a iniciar el año prácticamente el 30 de enero. Después vamos a estar en la Feria de Manualidades que va a ser los días 20, 21 y 22 de febrero en el World Trade Center. En marzo vamos a estar en la Cumbre Tanguy con productores veracruzanos. Y bueno, la gente es muy amplia. Traemos, les decía yo al principio, entre 40 y 45 eventos para el año. Bueno, esto ha permitido que muchas empresas que nacen pequeñitas con este apoyo de venta, que lo damos basados en cinco elementos fundamentales, gratis es el programa. Gratis es el piso que técnicamente ahí se le llama al área donde se colocan, el piso, la energía eléctrica, la seguridad, la limpia pública y además hacemos una campaña intensa de publicidad. Y con esta publicidad logramos que la gente se acerque y, bueno, pues desarrollan ventas fabulosas. ¿Qué es lo importante para el público? Que es del productor al consumidor, no hay intermediario. Directamente el que fabrica una guayabera se la está vendiendo a un precio muy, muy económico, con mucha calidad, porque somos cuidadosos nosotros de que el producto tenga calidad.